Tutu-ta, 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 tutu-ta... Mírala como se soba, se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Por acá! Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. ¿Qué hice? ¡Jodería mi gente! Se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. El descendida y quiere pañar hasta el otro día, no le paran a la boca, no le dan a la policía, su ánimo de encima, no es la vida, y se viva con los señores, ya lo que quería. Como le gusta el palo, se pega por el espacio y por el problema Y mueve que cuando yo me dijo, vamos a dejarlo Me dice, dame lo dejo Yo no llegué de castigo, no necesito que yo castigo Yo no llegué de castigo, todo el mundo bailando Se me voy a quitar los zapatos, ahora se soltara el cabello Se me cae el cinturo un poquito, abajo Ustedes son amigos ¡Ay, chicas, dale! ¡Aborrachas! Oye, nosotros sabemos lo que a ti te gusta. Y hermano Renzo Bulte, en el esquema. ¡Fuera Resol! ¡Que me agamaron nerviosa! ¡Cuidado que te quema! ¡Ese es el ritmo que está de moda, papá! ¡Se fue duro! ¡Y nos fuimos! ¡Una burla soltera! ¡Aborrachas! Oye, qué lindo estar acá. Buenas noches, mi gente. Es un placer. Contentísimo. Ya soy tacneño como ustedes, ¿ah? Claro que sí. Me conozco todas las avenidas. Hoy estuve cachineando en el Cineca. ¡Yo vivo con él! Pregúntenme por avenidas y yo ya sé todo distinto acá. Oye, ya que entramos un poquito en calor... Eh... Sí, justo... Las chicas están apagadas, Alexis. No, yo creo que están prendidas. ¿A dónde están las chicas solteras? ¡Una bulla! Yo creo que sí. Le faltaba un poquito quizás de motivación por ahí, de repente. Déjenme ponerme como en casa, chicas, por favor. ¡Ay, qué linda! ¡Mírense, Dios mío! ¡Alexis, te amo! ¡Ah, mi hermosa! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Qué linda! ¡Voltea el cartel! A ver, voltea el cartel, ¿qué dice? Alexis, te amo, dice por ahí. Ah, porque voltea... O de repente en la clase, ¿tú qué dices? A ver, voltea, voltea, voltea el cartel. Dice, a ver, universidad licenciada, universidad que mejora. Lo ha sacado por ahí. Oye, chicos, yo les he preparado un bailecito, espero que les guste bastante de corazón. Igual sabemos que estamos en universidad, así que todo va a ser con mucho cariño y respeto. No te preocupes, no te preocupes. Sí, no, ya estamos en confianza, entonces. En confianza. Ah, perfecto. Dice, ¿tenemos el pan para las mujeres de repente por ahí? Cuanto quieras. Vamos a recordar viejos tiempos por ustedes acá. A ver, chicas, son niños! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!